No eres de mujer, de mi tristeza Y no me hagas sufrir en el quebranzo Hoy que mi vida es un heriante llanto Con duendes de mujer, de mi tristeza Te amé, pero porque es tu alma pura Mi besa flólico del embeleso Puse en tus labios un candente beso Porque creí que tu alma fuera pura Yo no tuve la culpa de quererte La culpa fue de tus perversos ojos Me fascinaron mi alma enamorada Yo no tuve la culpa ni la amada De jurarte mi amor puesto de inocu Yo no tuve la culpa de quererte Yo no tuve la culpa de quererte Me has engañado, si me has engañado Prometiendo fingido juramento Te pido que mitigues mi tormento Hoy que vivo por ti solo engañado No tuve la culpa de quererte Yo no tuve la culpa de quererte